Estamos presentando la puesta en valor, digitalización y reedición de archivos valiosos de la Fundación Ecocultura. Más o menos 11 años atrás comenzamos acá un trabajo que para nosotros realmente era una aventura, una historia. Tratar de recuperar después de muchos años el abandono que tuvo esta, una de las mejores historias culturales que tenemos en nuestra América Latina. Comenzamos primeramente con el director ya difunto, el doctor Brugada Guánez, época de Marcial Samaniego como Ministro de Obras Públicas. Después seguimos con la valiosa colaboración de Achuda y estima gran jefe que también fue, el director de turismo Nacho Escobar, Patricio Escobar Génez. Trabajamos con él más o menos 10 años de lucha intensa, mucho sacrificio, poco valor se nos dio. Con todo eso nosotros seguimos luchando, todos los problemas que tuvimos, encontronazos, palabras de todas formas, parte económica, parte moral castigados acá nosotros. Todos en eso llegamos a triunfar y hoy acá ya con la nueva dirección del director nuestro, Derli Esteche y su equipo, ya tenemos esto realmente hecho realidad, con mucho sacrificio, con muchos plagueos como se dice, pero llegamos. Yo principalmente estoy orgulloso porque llegué con esto, desde chico trabajé acá, tengo más o menos casi 20 años de trabajo así sin ser presupuestado del Estado, hace 10 años que fui presupuestado recién del Estado, y estoy acá luchando y he triunfado con estas reducciones y me siento orgulloso y de tener realmente esta reliquia puesta en valor y ahora más yo creo que las gentes quieran venir a decir lo que quieran, esto van a encontrar ya realmente como un monumento histórico, nacional y cualquier momento también patrimonio histórico de la humanidad. Gracias.